Hola, hola, saludos y bienvenidos una vez más a este su canal Todo es Fácil con Haceres. Gracias por estar aquí y muchas gracias por haberle dado clic a este video. Y hoy estaremos haciendo estas ricas gelatinas que son ideal para cualquier ocasión o simplemente para compartir en familia. Bueno, no se diga más, comencemos con la receta. Y para esta receta voy a estar utilizando una gelatina color azul de sabor, blueberry. También una grenetina o gelatina sin sabor, una de cherry, leche condensada, leche evaporada, un queso crema. Y también tengo este molde y unos vasitos para hacer algunas gelatinas individual. Y ahora simplemente es seguir las instrucciones que tiene cada paquete de gelatina en la parte de atrás. En este caso serían dos tazas de agua caliente y dos de agua fría. Y ahora estaré engrasando este molde con manteca vegetal. También puede usarla en spray. Y el próximo paso será llevarla a la nevera hasta que cuaje o esté durita la gelatina. Y una vez nuestra gelatina ya esté cuajada, vamos a comenzar a hacer nuestra gelatina de queso. Y aquí tengo esta lacrenetina y la voy a estar derritiendo dos sobrecitos en una taza de agua caliente. Ok, y ahora voy a estar mezclando la leche condensada, la leche evaporada y el queso crema. Y una vez ya tengamos los ingredientes, ya aquí la batidora bien batido, vamos a comenzar a agregar la grenetina poquito a poco y con la batidora en movimiento para que no se nos vayan a crear grumos. Y el próximo paso es volver a llevarla a la nevera a la gelatina para que entonces esta gelatina que acabamos de agregar, se cuaje también. Y aquí ya tengo lista la gelatina de cherry, simplemente seguir los mismos pasos que hice con la gelatina de color azul. Y luego de esto nuevamente la vamos a llevar a la nevera. Si usted quiere hacer esta receta, usted hágala el día antes porque prácticamente se lleva un día en su preparación. Y por aquí ya la tengo lista, miren que bonita se ve. Y esta gelatina es ideal para celebrar el día 4 de julio porque tiene los colores de esta celebración para celebrar con los vecinos o llevarle a nuestros vecinos. Este si usted la quiere para otra actividad, simplemente puede cambiar los colores para que vaya acorde. Y es ideal para una mesa de dulces o de postres. Y por este lado, esta no me quedó bien por la prisa, pero aún así se la voy a mostrar porque estas cosas pasan. Y bueno amigas y amigos, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Los hice con mucho amor y cariño para ustedes. Ahora sí yo me despido, que Dios me los cuide y me los bendiga. Hasta la próxima. Bye.